¡Suscríbete! ... si no llueve mañana a mañana como que lo hubiera no, 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 no me querías cobarratado, pero yo me comí ayer la mañana hace un montón te vi ayer no, ayer ayer, ayer no te lo decís te vi entrando a la planta y después a la vuelta que hicieron la gente no, 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 no no, 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 no no, 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 no bien, ¿qué es esto? explícanos claro, pero es matemática en general simplemente ¿y qué es esa especie de...? una R R y R' son dos módulos distintos se multiplican y abajo se suman genial cuatro, cuatro, cuatro no, 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 no no, 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 no 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 no